El aplauso, como diría don Francisco, bienvenidos otros. Se tenía que decir, día viernes, por supuesto. Por supuesto, nos puede ver este día viernes, nos puede ver todas las veces que quieran nuestro canal de YouTube, en TEDxOficial, por supuesto. Pueden ver cuando quieran. Cuando quieran, las veces que quieran. Don Marcelo Urinet, ¿cómo le va? Un placer saludarlos. El aplauso para el jurisconsulto que nos acompaña en este programa todas las semanas. Oye, hoy día va a ser un programa muy especial porque es el programa previo a las elecciones de gobernadores regionales. Hoy día vamos a tener algo que, mira, va a colindar con lo que no se puede hacer, pero lo vamos a hacer igual. Vamos a empezar a descifrar. Vamos a descifrar qué dicen los que saben, los que ya en numerito, respecto de lo que va a pasar en todos los 11 balotajes. No, no podemos decir eso, no podemos decir eso. ¿No? Dale, electura del lombro. No, mentira. Ya, ok. Bueno, hoy... Tenemos pronósticos hoy día. Hoy día, literalmente, nos vamos a tirar. No, 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 no. No, 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 no. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Hoy día nos vamos a lanzar, ¿sí? Pero lo importante es que la decisión de lanzarse es nuestra, ¿ah? No como esta pobre niña que en realidad no decidió nada. Mira, ¿cuál es el play? Mira. Mira, ¿estoy lista? Ya, ¿estoy lista? Sí, mira, lo voy a pensar. No, 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 no. No, 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 no. Uy, mira, 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 mira. ¿Ready? ¿Ready? Qué terrible. La niña sobrevivió y no tuvo problemas, por eso le puse el video. Ningún animal ha sido muerto en este programa. Exactamente. Ninguna niña ha fallecido producto de esto. Pero ¿cómo se te ocurre llegar a tirar la mano? Eso no se hace. Mal, mal. Mal, mal, mal. Pero más o menos así nos vamos a lanzar nosotros hoy día. De cabeza. De cabeza y que sea lo que Dios quiera. Esa es la cuestión. Que pase lo que tenga que pasar. Exacto. Oye, te quiero contar algo que en lo personal me tiene muy orgulloso, pero que en realidad como que nada nos tiene orgulloso. La semana pasada y esta semana hemos dado este documental que nos tocó hacer para la gente de Arica, 62 Arica y el partido de nuestras vidas, gracias. Un documental muy lindo que muestra lo que fue el Mundial del 62, 62 del 62, en Arica, con la C donde jugó la Unión Soviética, Yugoslavia, Uruguay, Colombia, donde se jugó ese más histórico de Chile con la Unión Soviética. Ya teníamos cerca ya de 3.500 visualizaciones solamente en el canal de YouTube, así que estamos muy contentos. Y este sábado, este sábado, 23 y el domingo 24, el día de la elección. El sábado 23, 22 horas en TEDx. Domingo, 15 horas en TEDx. 62 del 62, por supuesto, Arica y el partido de nuestras vidas. Esto vemos, mira. Esta es una cámara Elmo japonesa. Mi padre vio esto y le interesó. Y como ya venía a una fiesta deportiva, la compró. Si ellos son capaces de realizar esto, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de realizar un Mundial? Y el terremoto del 60, liquida a gran parte del sur del país, destruye infraestructuras. Arica ofrece una sede gratis. Él me contó que se había sentido como el papa. No se preocupe, yo soy de Arica, sé cómo se escribió. Y declararon persona non grata, mi papá. Vení a Yaché. El arquero, el mejor arquero del mundo. ¿Cómo te pregunten de un arquero? Yo no sé. ¡Justicia divina! Coman todo naranja y tiran el canasto de mingre a los aires. Ese partido se celebró en todo el país, en las calles. Que nunca había ocurrido. Ahí está 62 Arica y el partido de nuestras vidas. Sábado, 22 horas. Domingo, 15 horas. Más adelante... En exclusiva, en exclusiva, aquí en TEDx, por supuesto. Les quiero contar que para el sábado 30, más adelante les voy a mostrar una sorpresa porque tenemos otro documental futbolero. ¿Otro más? ¡Otro más! ¡Mira! ¡Otro más! Así que los vamos a... Ahora, obviamente, que el documental lo vamos a mostrar mañana, lo mostramos el domingo. El mundial del 30 lo queremos mostrar el día 30, pero en realidad esto no depende 100% de nosotros. ¿De qué depende? Porque depende también de Vladimir Putin. ¡Ay! ¡Ay, mamá! Siempre y cuando tengamos humanidad al día 30 de noviembre, que explotó el mundo en una semana más. ¡Mira el generador de la actividad! Puede ser nuestro último... Uno nunca sabe... Oye, está muy tensa la cuestión en Europa, hermano. Yo creo que todo esto es una promoción para los bunkers, para la banda. Arrienda Bunker. ¿Arrienda Bunker? Sí. Oye, perdón, los matinales todas estas semanas han estado especulando de una guerra nuclear. Y yo digo, claro, que si pasa eso va a ser una cuestión absolutamente acotada, ¿no? Debiese ser en Europa. No creo que... Yo creo que al presidente hay que mantenerlo escondido en un búnker. Que no diga ni una cosa, nada, para que se olviden que existimos. Para que no nos tiren ni una cosa, digo yo, ¿no? Yo estaba pensando... Fíjate que no es menor el problema. ¿Qué pasa si le sueltan la lengua a Boric y empieza a decir tonteras? ¡No! Además que el presidente... Que transformamos en país de riesgo. El presidente Boric es un presidente muy amigo de Zelensky. Sí, claro. Entonces estamos ahí. Estamos en la quemada. Estamos en la quemada. Entonces mejor escóndalo, po. Y no va a ser cosa que... Y insisto, todo esto es un intento para promocionar al grupo los búnkers. No. Que ahora están con el ampli, entonces a lo mejor es una promoción. ¿Usted sabe que yo estaba leyendo que en Suecia, por ejemplo... Suecia, Finlandia, Dinamarca... Sí, sí. Están repartiendo folletitos de qué hacer en caso de que alguna rara de esa ocurra. Y básicamente tiene que ver con acopiar latas, comida en la agua, medicamentos y comprar pastillas de yodo para tomarlas antes de, por si acaso, llega a la nube. Es decir, que llegan a sobrevivir. Eso, ¿verdad? Eso es el punto, las pastillas de yodo, si no, en el caso de que todo explote. No, en el caso de una explosión nuclear se supone que evita el tema de la radioactividad y esas cosas. Eso es una cuestión que viene en la década de los 60. Yo tenía pesadillas en los años 80. En los 80. Pesadillas, pesadillas. Tuve problemas psicológicos. Usted soñó con el hongo. Por supuesto. Varias veces pensé que... Mal pensado el pelado. Varias veces pensé que efectivamente iba a ser el fin. Había, además, tanto documental en la época, cuánto era la expansión que iba a tener un hongo nuclear, se explotaba, digamos, a qué parte de Santiago llegaba. Según el viento. Sí, según el viento. Claro. Fíjate que esta semana, en estas cosas que uno nunca quiere que pasen, que uno las sabe, pero no quiere que el mundo lo sepa. Si va a estallar el planeta, que seamos los últimos, por último, en tener que morirnos, para por lo menos mirarla en las caras. Así que, oye, ha sido un placer. Muchas gracias. Pero esta semana, Boris Johnson, no sé por qué se le ocurrió decir cosas que uno nunca... No, uno nunca entiende. Yo te voy a decir por qué. Boris Johnson dijo, mira, el único lugar del mundo, el mejor lugar del mundo para pasar una guerra nuclear es Chile, la Isla de Pascua. Particularmente... La Isla de Pascua. Rapanui, particularmente, porque está aislado de todo... Es decir, el reservorio, la reserva de la humanidad está en Rapanui, en Angaroa. Así que yo le quiero contar a nuestros telespectadores que este es nuestro último programa en este estudio. El siguiente va a ser en Rapanui. Rapanui. Vamos a hacer el monopolio de la televisión. Porque no va a quedar ni un canal más. ¿Tenés más, Rapanui? Mira. Vamos a hacer el programa en Rapanui. Es como... Yorana, ponte tú. ¿Te acuerdas cuando Dr. Esti, el payaso, se fue a esconder a un desierto para hacer la transmisión en vivo? Por supuesto. Había eliminado la televisión y era el único canal que había salido al aire. ¿Cómo olvidarlo? Eso vamos a hacer nosotros. El único medio. El único medio. Sí. ¿Estamos capaciados a ser el único medio del mundo? ¿Quién nos vería si...? Todo el mundo, o sea, lo que quede. ¿Sí? Lo que quede de mundo. No sé. A mí, honestamente, me preocupa muchísimo el asuntito. ¿Qué querés que te diga? No, mira. Mira, todos los expertos... ¿Tú qué echaste en la televisión rusa? Mira, en estas cosas como que acá no se cesarían. Pero en la televisión rusa este fin de semana, este fin de semana, la semana dijo... Miren, en caso de una guerra nuclear, lo que probablemente va a hacer Rusia es pum, empieza a destruir Alemania, destruye la Gran Bretaña, destruye Francia, destruye Polonia, le tira misiles a Ucrania. Hicieron una simulación del disparo a los misiles, echarían 2,3 millones de ucranianos de una. Es una cosa atroz, es como para preocuparse. No es una gran cosa, no perderíamos tanto, ¿no? No, porque al final tendríamos más cupos para las clasificatorias del mundial. Tendríamos más cupos para el mundial, dices tú. Claro. ¿Cómo vamos a jugar? No sé. Ay, con Brasil, con Argentina, con Colombia, pelado. Hacemos Panamericanos. ¿Ah? Capaz que clasifique a toda Sudamérica del mundial. Así, de una. De una, pero la FIFA está en Suiza, le alcanza la radioactividad, no sé. Ay, ojalá que explote eso. Ojalá, ojalá le pongan una bomba a la FIFA. Ah, bueno, también, no, no sea así. Bueno, insisto, ojalá, Vladimir, que este no sea nuestro último programa, porque además, hoy día, nos las vamos a jugar. Yo les dije que nos íbamos a tirar a la piscina, que íbamos a lanzarnos desde el décimo piso, como Charly García, para caer... No, 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 décimo, la de mi historia. Para caer en la piscina, porque hoy día hemos traído al gurú. Al que sabe. Al que sabe. Hace un mes, en Radio Agricultura dijo, va a ganar Mario Desbordes por una amplia diferencia. Y todos decían, no, no se te ocurre. ¿Y qué pasó? Ganó por una amplia diferencia. Dijo, hace un mes, Carol Vaughn va a dar la sorpresa y va a ganar la Alcaldía de San Miguel. ¿Qué pasó? No, todo el mundo decía, no, no se te ocurre. ¿Qué pasó? Ganó Carol Vaughn. Hace un mes dijo, va a haber segunda vuelta en la elección de gobernador regional en Santiago. ¿Qué pasó? No, va a ganar el Claudio de Recomprendimiento. ¿Qué pasó? Venía para atrás, mirando para atrás. Segunda vuelta. Bueno, aquí está. Y dijo, ojo, se está desplomando Marcela Cubillo. Se está arriba todavía, pero por cinco puntitos nomás. Está creciendo Catalina San Martín. Y hay un lote entre 18 y 27 que nos está contestando en la encuesta. Así que podríamos tener unas sorpresas en las contes. ¿Y qué decían todos? ¡Y qué decían todos! ¡Ah, la Marcela está neta! ¿Y qué pasó? Ahí está, Catalina San Martín. Saludos, Catalina San Martín. Por lo tanto, es el gurú. Es el que sabe. Es quien ya viajó al futuro y nos trae la realidad hoy. El mero, mero. ¿Para qué va a ir a votar el domingo si aquí va a tener el resultado antes? Señoras y señores, el gurú, el director de Estudio Público, el señor José Lave. Por favor, un aplauso para Pepe. Gracias por venir. ¿Cómo está, José Lave? Muy bien. Mira, trae la cartita. ¡Ah! ¡No, no quiero mirar eso! Por favor, póndase acá. ¿Cómo estamos? ¡Upe! No, 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 no. ¡Pare un poco! ¿Cómo es eso de no vaya a votar? No, no, no. ¡Vaya a votar, señoras y señores! Tiene que votar el voto obligatorio. Señores. Si no, si no, hay que pagar multa y todo eso. Oye, yo lo primero que le quiero preguntar a José, tiene que ver con una cuestión, antes de que nos metamos los números y todas esas cosas, ¿qué tiene que ver con este temita de la veda? Este temita de la veda que, a ver, mira, hay elecciones en Uruguay este día domingo. Hubo presentación de encuestas, encuestas, o sea, decía, Delgado 45, Orsi 47. Y la mostraron en televisión para todo el país desde antes. Claro. Entonces, allá parece que no es un problema. ¿Por qué aquí es un problema? Aquí el legislador, cuando hizo la norma, hizo una veda de encuestas, entonces las personas que hacen encuestas no pueden publicar los números. Puede hacer encuestas hasta el último minuto. Sí, claro. Incluso a boca a urna, pero no puede publicar. No puede publicar números. Exactamente. Entonces, ahora podemos hablar de las percepciones que tenemos, de algunos acercamientos, incluso de diferencias que hay, pero no podríamos publicar. Claro, tú no puedes decir, Perico, los palos, 85, Juan Pérez, eso no se lo puede hacer. Por eso vamos a trabajar y vamos a hablar como si yo fuera el pulpo pol, y no como si fuera un gráfico empírico. Ahora, solo para graficar, esta norma tiene su origen en las modificaciones de las leyes de partidos políticos, las modificaciones de la ley electoral, porque muchos estimaron, y es una buena pregunta para Pepe, muchos estimaron que en su momento las encuestas podían transformarse en herramientas de campaña. O sea, si yo muestro que un candidato está ganando mucho... Están así, pero como si nada. Por eso, y si yo de repente logro transformar que las encuestas están marcando una cierta tendencia, a lo mejor la gente termina votando esa tendencia porque la gente vota ganador. Eso tiene relación con algunas teorías de la política, que es la teoría del winner, de alguna forma. Si yo hoy día digo, si una empresa de encuestas tiene cierto prestigio, hablemos de Cadent, de Criteria, de Estudio Público, de todas las empresas que hoy en día están en el mercado, dicen, nosotros creemos que va a ganar tal persona, las personas se hacen adeptas en general al que creen que va a ser el ganador. Pero hay un tema que no analiza el legislador en este caso, que es que las empresas también tienen un prestigio y son un negocio. En el fondo, yo al decir que creemos nosotros por un estudio cualitativo y también cuantitativo que va a ganar Francisco Rego en la región metropolitana o en su minuto que iba a ganar Catalina San Martín ante Marcela Cubillo, que es un emblema de la política, estoy arriesgando un emprendimiento, una empresa, un equipo de trabajo, un montón de cosas. José era muy chico, pero acuérdate, la empresa Gallup, para el plebiscito del 89... Para el plebiscito del 88, el plebiscito del sillón no. Primera página, diario el Mercurio, última encuesta, Gallup gana el sí por 5 puntos. Sí, claro. Mirando para atrás. Mirando para atrás. Y no pasó. Y nunca más hubo empresa Gallup en Chile. Y nunca más hubo empresa Gallup en Chile. Por eso te digo, lo que vamos a hacer con José también en cierto punto es una tirada a la piscina. Es como la niña del video inicial, estirarnos a la piscina. Pero aquí no lo voy a empujar porque ahora lo conversamos con Pepe y dicen, oye, mira, acá vamos a esto. Pero es viernes y nos vamos a tirar. Es viernes y nos vamos a tirar. Y nuestros cuerpos lo saben. Claro. Y aquí vamos a sacar la bola. Y aquí hay pisco sour, por eso nos vamos a relajar. No, 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 porque el pisco sour está mal visto. No, 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 no. Vamos a sacar la bola, pelado. ¡Ajá! La bola. La de cristal. La bola de cristal. Porque vamos heridiendo con José la B. Mirá, yo quiero que lo vayamos viendo región por región. Bueno. ¿Cuántos balotajes tenemos? Tenemos 11. 11 balotajes. 11 balotajes este fin de semana. O sea, hay 22 estrellas. 22 estrellas que están en la cancha. Exactamente. Esto es prácticamente un partido de fútbol. Exactamente. Bueno, es A.O.V., es A.O.V. ¿Es la segunda vuelta de la región metropolitana la gran estrella de esta votación? Pero por población, básicamente, ¿no? Por población. Recordemos que el padrón de la región metropolitana prácticamente en los escenarios presidenciales define muy fuertemente con la región, la quinta región y también la del B.O.V. Claro. Fuertemente lo que pasa en un escenario presidencial. Es decir, hoy día, el domingo, si gana Claudio Orrego, puede tener injerencia importante en lo que vaya a pasar en el escenario presidencial. Y si gana Francisco Orrego para Evelyn Matei, ellos dos son, entre comillas, y lo demostraron el día después de la elección, son niños inmugres. O sea, se consolida muy fuerte la opción de Evelyn Matei. Se consolida aún más la opción de Evelyn Matei como presidenciable. Ahora, pero la opción de presidenciable, fíjate que yo miro, José, y fíjate que tú tienes una encuesta de presidencial. Sí, es muy interesante. ¿De cuándo es la encuesta? Esta encuesta es de la semana pasada, pero lo que pasa es que el estudio de campus se hace durante cuatro días. Podríamos decir que salió del horno hace tres días. Tres días. Tres días. Perfecto. Si salió hace tres días. Estamos hablando bien en coloquial para que la gente lo entienda. Vamos a hablar de presidenciales. De presidenciales, las presidenciales son otra cosa, el ocho año. Y es muy interesante, Eugenio, porque eso te permite hacer ciertas predicciones. Por eso hablamos de estudio cuantitativo, que es el número preciso, y también cualitativo, que son otros elementos que te predicen, que te ayudan a predecir, además del número final, la intención de voto. O sea, una cosa es la foto y otra cosa es el video. Exactamente. Exactamente. Es muy importante porque ayer, en la noche, en el programa Sin Filtro, nos tocó explicarlo y no lo pude explicar con toda la caballería que necesitaba. Por eso que te traje para acá para explicarlo con todo el tiempo del mundo. Necesitaba este programa. Exactamente. Ya. Es bienvenido cuando quieras. Ya, entonces, tú tienes un escenario presidencial súper interesante porque fundamentalmente en la derecha ha ocurrido un fenómeno que no pasaba hace mucho tiempo, mucho tiempo, con el crecimiento de un candidato que ha estado corriendo por fuera. Así es. De partida, lo importante es cuando hicimos un escenario presidencial binario en que hay tres candidatos por la izquierda y tres candidatos por la derecha. ¿Ya? ¿Ya? Es un escenario, de alguna forma, que tiene una carencia de centro. ¿Ya? Porque el centro hoy en día no se está manifestando y hemos visto en las elecciones anteriores que hay independientes, pero no hay centro. De alguna forma, demócratas e independientes no han logrado permear bien en lo electoral y tampoco han sido partidos que han logrado robustecerse todavía. Demócratas y amarillos, básicamente. Entonces, todavía no tenemos sustento para decir que hay un candidato presidencial que pudiera tener hoy en día representación y además tenemos una figura del centro que era el mismo Claudio Orrego que al afiliarse con la izquierda, con Gabriel Boric y también con la opción de la favor, perdona, del apruebo, de alguna forma se desliga del centro. Entonces, hay un centro abandonado que se está ligando más a la derecha. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir acá? Es que cuando hablamos del escenario presidencial podemos hacer una idea de predecir qué es lo que podría pasar en la región metropolitana. Este estudio está hecho solamente en la región metropolitana. Estamos hablando de mil casos. Recordemos que un ejemplo importante de una encuestadora bien prestigiada y no tengo problema de hablar con nuestros competidores, con CADEM, que hace 800 casos a nivel nacional. Estos son mil casos a nivel regional. Mil casos a nivel regional. Y ahora con un 3% de margen de error. Eso te iba a preguntar. Es muy bueno que le expliquemos a los telespectadores que todas las encuestas se equivocan, todas las encuestas son pencas. ¿Qué es esto del margen de error? ¿Por qué existe un margen de error de 6, de 3, de 1? ¿Cuándo una muestra más o menos de representativa de que no se va a condorear? Es que lo que pasa es que todas las encuestas tienen metodologías diferentes de partida. Y todas se hacen un cálculo para ver cuál es su margen de error o su intervalo de confianza. Y la verdad es que todas tienen un cálculo específico único en que tú calculas el margen de error. Correcto. Pero eso no te garantiza realmente que vayan a acertar o que de verdad ese sea el porcentaje. Es una técnica de alguna forma. ¿Ya? La verdad es que es algo que para mí no es 100% predictivo, pero sí se pone en la ficha técnica. Ya, ok. Porque si vamos para atrás, vamos por ejemplo a la encuesta Partner, por ejemplo, que tenía un margen de error muy bajo. Pero fue un fracaso. Pero fracasó rotundamente. Y la verdad es que el error fue gigante. Y nosotros también hemos hecho encuestas que no hemos publicado, que sí hemos publicado, que hemos dicho que el margen de error es de 2 o 3% y hemos tenido un margen de error más grande. Correcto. Ahora, todas las encuestadoras se equivocan y nosotros también nos vamos a equivocar de aquí en adelante. Claro. Porque si lo hiciéramos perfecto, nos dedicaríamos a la apuesta y no a hacer estudios de opinión. Claro, claro. Esto es una ciencia inexacta, ¿ya? Y nos podemos equivocar hoy día, mañana, y la idea de equivocarse es poder corregir los factores. Correcto. Recordemos que este padrón es nuevo, el padrón del voto obligatorio. Por lo tanto, y esta es segunda vez que se hacen segundas vueltas. Todos los días se aprende algo nuevo, todas las elecciones se aprende algo nuevo. Bueno, vamos a lo presidencial. Ya, presidencial. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora de José Lave es encuesta presidencial en la región metropolitana, mil casos. Vamos a ver. Vamos a la cámara. A ver. En el caso de la derecha, Evelyn Matei marca 34 puntos, después seguido por algo muy, muy interesante. Antes que cast, viene Kaiser. ¿Yohannes Kaiser? Yohannes Kaiser. Mira. Yo recuerdo hace más de cuatro años atrás, empezamos a ver cómo Boric se adelantaba a Jadwee, cómo Sitchell se adelantaba a Lavín, y también nos ninguneaban. Ya ahí ni siquiera éramos estudio público, estábamos empezando a trabajar en esto de las encuestas, nos ninguneaban muy en bajo. Pero estamos viendo cómo José Antonio Cast de alguna forma está siendo sobrepasado por esta figura de Johannes Kaiser. Mira. Eso lo estamos adelantando. Y después viene José Antonio Cast con un 10%. ¿Cuál es el punto? Que la derecha... ¿Cuánto tiene Kaiser? 11,2. Kaiser, a ver. ¿En la región metropolitana? Matei, 34,5. Exactamente. Kaiser, 10,2. Kaiser, 11,2. Cast, 10,2. 10,9. ¿Y hay más gente en esa encuesta o no? No. Por eso, binario 3 y 3. Ok, ya. ¿Qué es lo que estamos tratando de representar? ¿Cómo se manifiestan las personas en las dos alas, derecha e izquierda, para tratar de ver cómo se podría comportar el padrón ante el apoyo de la izquierda y ante el apoyo de la derecha con estas figuras presidenciales? Qué relevante el crecimiento de Kaiser en la región metropolitana. Muy relevante, y ojo que lo vemos en todas las regiones. ¿También lo ves en todas las regiones? No tengo este dato en todas las regiones en este minuto, pero cada vez que hacemos en regiones, todas estas preguntas se hacen, y la verdad es que ha tenido un crecimiento bastante significativo. Yo creo que no sé si es un desgaste de José Antonio, o quizás... Y es curioso porque casi no tiene otra aparición pública. O quizás que la derecha ya quiere ser más derecha, pero recordemos que él está creando hoy en día el Partido Libertario. Sí, pero te voy a decir, él no tiene salvo, sin filtro, que me consta. No tiene mucha vitrina más que eso. No tiene mucha vitrina. Y las redes sociales, a lo menos. Las redes sociales, claro. Pero es una alternativa, está creando un partido político, y podría ser un fenómeno, como en algún minuto lo fue Michel Bachelet, que recordemos que fue candidata concejal, no ganó, después fue ministra. Más que su alza, me llama la atención, porque los números de Matei están más o menos estables hace rato, y parece que eso no se mueve. Pero me llama poderosamente la atención como Baja Cast. Como Cast. Es impresionante. Es muy importante. ¿Hay alguna atribución a eso? ¿Hay alguna razón por la cual ustedes estiman que eso está ocurriendo? Nosotros creemos, y lo venimos viendo hace rato, que el Partido Republicano se consolida como partido, y de alguna forma empieza a trascender a los nombres. La marca del Partido Republicano empieza a trascender a los nombres. Ya no es Cast, sino que es Arturo Esquella, el adulto. El Partido Republicano es la estrella del Partido Republicano. La institución empieza a trascender sobre el fundador. Es algo muy positivo. Yo creo que esa es la idea de la fundación de un partido, de cualquier institución. Y José Antonio Cast, la verdad es que lleva muchos años siendo candidato presidencial. Yo creo que él no ha tenido ni alto ni bajo, hablemos de lo que ha tenido en coloquial, no ha tenido grandes condoros ni nada. Pero hay un desgaste, la verdad es que ha sido candidato muchas veces. Y obviamente hay personajes que van madurando, Arturo Esquella, Ruto Hurtado. Entonces también empiezan a haber más alternativas y empiezan a aparecer más nombres también en su propio partido. Y también aparecen descolgados, como es Rojo de Edwards, empieza a aparecer Johannes Kaiser, es normal. Entonces hay más alternativas. Y además una Evelyn Matei que se va consolidando de forma bastante brutal. Lleva mucho tiempo consolidada. Es algo que en la historia de las presidenciales en Chile no es lo que había pasado. Es llamativo probablemente. Longueira, Lavín. Tal vez Sebastián Piñera en su momento, tal vez Ricardo Lagos. Claro. Pero más allá, Elwin obviamente. Frey, pero uno no tiene recuerdos de, particularmente a la derecha. Ese es el escenario de la derecha en Santiago. ¿Qué pusiste en la izquierda? Los tres de la izquierda. La izquierda pusimos al top de los tops de este minuto, que no va a ser candidato presidencial, pero representa a una izquierda renovada, que es Vodanovic. Perfecto. Vodanovic en la izquierda marca el 17% de las preferencias, 17,6. Bachelet, que es como lo icónico de la izquierda más tradicional. Que la están presionando como nunca. Exacto, 12,9. Y Vallejos, que es como ya la esquina del Partido Comunista, el 5,8. Ellos suman un 36,3%. Recordemos que la derecha suma un 56,6. ¿Qué te dice eso? Que la balanza probablemente, si sumamos a los presidenciables, que es lo más ideológico en la preferencia del momento, debiera favorecer a quien representa a la derecha, que sería Pancho Orrego en este minuto, y logra capitalizar los factores presidenciales según nosotros. Eso es un análisis más de ciencia política. Más político, claro. Pero también mezclado con lo cuantitativo. ¿Cuál es el punto? ¿Qué ejercicio hago yo después como para ir sentándome en la terraza, fumándome un pucho, tomándome una copa de vino y haciendo el análisis para a veces la predicción final? Ya. Si yo agarro y busco los no sabe, no responde. Y digo ya, no puse nadie en el centro. Y agarro el no sabe, no responde, y lo agrego a la izquierda. A toda la izquierda. Todos los que no saben el error lo pongo en la izquierda. Me da 43,4. Vaya. Y sigue siendo, obviamente, la derecha con un 56,6. Entonces, si yo sumo el factor presidencial, que es un factor muy político, y uno dice, ¿por qué alguien que votaría por Evelyn Matei, ¿por qué alguien que votaría por Kaiser o por Kast, iría a votar por Orrego? Podría pasar. Por Claudio Orrego. Por Claudio Orrego. Podría pasar porque es una persona, Orrego Larraín, de política tradicional, pero que se ha izquierdizado mucho. Entonces, podría suceder, y ahí podría haber un margen que te lleva a pensar que podría haber un 2, un 3, un 4%, pero no lo suficiente para dar vuelta al naipe en este caso. Claro, y una segunda alternativa, recordemos de que en la elección anterior de gobernadores, él enfrentaba a Carina Oliva. Entonces, mucha gente de derecha votó por Claudio Orrego. O sea, aquí hay un tuit, digamos, siempre hay un tuit. El de la May Torcini, claro. El de la May Torcini, que lo han sacado mucho en cara estos últimos días, de que frente a la campaña del conservaturismo, la oligarquía y el conservaturismo de Claudio Orrego Larraín. Bueno, hoy día es el candidato al frente amplio. Hoy día, claro. ¿Qué te reafirma en los hechos lo que estamos diciendo? Que él haya puesto a muchos personajes de derecha en sus videos de campaña. Él hoy sabe que este factor que suma a Pancho Orrego le hace daño a él porque se le descolgó la derecha tradicional y el conservaturismo por sus errores políticos en el camino. Claro. Por las decisiones más que errores, porque tiene que hacerse cargo las decisiones que toma. Decisiones porque quería gobernar con quien bailaba en el momento. Sí, claro. ¿Qué es más o menos la historia de Claudio Orrego? Claro, claro. Bueno. Ahora, agregándole a esto, que el 56% de los santiaguinos cree que la región está peor que cuando él la tomó. Ah, ese también es un cántico negativo. Es un dato importante. Dato importante. ¿Me lo puedes repetir? El 56% de las personas que viven en la región metropolitana creen que la región está peor que cuando él la tomó. ¿Ya? Ya, ahora, 100% achacable a Claudio Orrego, me parece que... No, yo creo que la gobernación... Esto hay que ser muy responsable. La gobernación permea, tiene gestión, pero hay municipios, seremía, gobernación... O sea, no es que Claudio Orrego tenga una imagen negativa. Pero esto es algo que él proyecta y yo creo que aquí es donde el apareo con el gobierno es donde le pasa la cuenta. Ya. Porque el 29% cree que lo hizo mejor, que es el número capital de Boric. El 30, ya. O sea, todo el mundo partía de la base, además. Hace tres años atrás. Que son otros elementos que yo sumo para llegar a la predicción. ¿Me estoy perdiendo? No, no hay problema. Hace tres años atrás todo el mundo partía de la base que los gobernadores iban a ser una voz disonante de los gobiernos, de los gobiernos nacionales. Y no pasó. Y no pasó. Si finalmente muchos terminaban por necesidad, por razones políticas, o por simpatía, digamos, afectiva, o afiliación política, digamos. Al final todos terminaban mimetizándose con el gobierno turco. De hecho, algunos pasaron ya directamente a Contraloría y otros a punto se formalizaron. Oye, y alguna destituida por ahí en el camino. El 45%, o sea, perdón, el 54,2% dice que no ha aportado a la descentralización la elección de los gobernadores. También es una... Hay una crítica... Recuerda que era el espíritu de los gobernadores. No, yo creo que es una percepción sobre el... Sobre cómo estamos hoy día. Sobre la gobernanza, que viene muy impermeada por el gobierno de Górez. ¿Tú tienes el antecedente de cómo viene la imagen positiva y la imagen negativa de Claudio Orrego, por ejemplo? En lo que es imagen, Claudio Orrego tiene un 53% de imagen positiva y un 36% de imagen negativa. Eso también hay que ponerlo en la juguera. Lo que te hace como de alguna forma ir empatando las cosas que hablábamos recién. Le hace a mucha gente a Claudio Orrego le cae bien. Le cae bien. Es una persona que agrada, porque en general los políticos tienen peores números que esto. Sin embargo, Francisco Orrego, que el mismo Claudio habla de que tiene un idioma más violento, etc., tiene una imagen positiva de un 43%, que es más baja, 10 puntos prácticamente más bajo, y una negativa de 39%. Pero también Francisco Orrego tiene un conocimiento de 10 puntos más bajo que Claudio. Ah, perfecto. Por eso ese factor. Yo te diría que en este caso están los dos más o menos parecidos. Con un cándicap un poco más positivo para el caso de Claudio Orrego. En este caso es más conocido, es una persona de alguna forma que tiene más talento en política. Pero yo creo que lo que ha sorprendido hoy en día ha sido el manejo de Pancho, que de alguna forma ha ido ganando terreno, ha ido de menos a más y aumentó mucho su conocimiento en la campaña, en las dos campañas. Y eso seguramente le ayudó a... Eso le ayudó. Ya. El elemento diferenciador de, me imagino, de las guayabir y todo el tema, me imagino que... Te lo digo porque además nosotros nos estamos comentando acá de un telespectador que nos refiere, digamos, a nuestro amigo Daniel Valenzuela. ¿Sí? De otro programa, digamos, en el que nosotros de repente participamos. Palomo, me encanta tu camisa estilo Pancho Rego. ¿Cuánto puede haber incidido eso? La informalidad de... ¿Marcar una tendencia? Tengo un dato que... Tengo un poco la peluca de mi ley. Sí, tengo un dato que es relevante para esto. ¿Ya? Mira, ayer lo... No lo pude explicar también en el programa que aludía en la noche. En intención de voto, ambos candidatos están muy pegados. ¿Ya? No podemos dar porcentaje. No podemos dar porcentaje. Pero hay una diferencia hoy día en cuando ponderamos todos los factores que da a favor tres puntos aproximadamente a Francisco Rego. A ver, tú me estás diciendo, para que lo tengamos claro y para que hagan el reel. Tú me estás diciendo entonces que la elección de la región metropolitana, uno, está cerrada. Está muy estrecha. Muy estrecha. Es decir, hay un margen de error que puede operar a favor de ambos. Sin embargo, como un estudio cualitativo y cuantitativo, como estudio público, tomando todos los elementos, nos inclinamos a que el ganador debiera ser Francisco Rego por algo entre tres... entre... más o menos de tres puntos, como lo dijimos ayer. La diferencia que tú estimas es que debiese ganar Francisco Rego en Santiago por una diferencia de tres puntos. Debiese ganar por una diferencia de tres puntos. Puede ser menos o puede ser más, pero por ahí está el margen. Hay un margen de error. Es lo que tú estás viendo, ponderando todo lo que hay. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde veo algo interesante? Que ahí está la guayabera, porque hay un tema muy importante ahí, que lo estimamos cuando hacemos el análisis, ¿cuál? Lo que en un principio fue su debilidad, hoy día es su fortaleza. ¿Cómo es eso? Aquí voy con esto. Cuando se hizo la elección de primera vuelta, estaban todos los candidatos, Republicanos sacó su porcentaje, Claudio sacó un buen porcentaje, una cantidad de votos... Y Orrego sacó el porcentaje de Beli Matei, que estamos viendo, ¿ya? Que en el fondo el porcentaje es de Chile Vamos, de alguna forma, ¿ya? Y la guayabera probablemente lo informalizó, no lo dejó trascender, al mundo conservador, de republicano, etc. Y hoy día, el grupo etario entre 18 a 29 años es el que de alguna forma está tomando la decisión como fue en Las Condes. ¿Y qué dice? A este rupturista, Pancho Rego, vestido como a él le parece, que tiene aro, una persona más... Un tatuaje. Un tatuaje. Un corte de pelo, digamos, de... Y se atreve a hablar con otro modismo, de una forma más frontal, contra este político tradicional, Orrego Larraín, ese probablemente va a castigar, que representa un 29% del padrón, probablemente va a castigar más al Orrego Larraín que al Orrego meritócrata. ¿Me entiendes? Mira, 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 lo asocio mucho al fenómeno argentino. Estaba pensando en lo mismo. Estaba pensando en el fenómeno argentino. Bueno, y en el fondo, no quiero estigmatizar a nadie, pero en Argentina se habló de la casta. De hecho, esta semana en Argentina se hablaba de la casta, de una pelea, Millet, con la vicepresidenta Villarroel, bien grande. Con Villarroel, sí. Pero se ha hablado de la casta. Entonces, claro, la casta es como el político tradicional. Entonces, claro... O sea, haciendo el cívico en Argentina, masa... Claro, masa era la casta, digamos. Era la casta, era el político tradicional con un Millet que era disruptivo, que era frontal, que la peluca... Que gritaba. Que se viene el estallido y cosas. Esa cosa, que era más popular, claro. Entonces, ¿tú crees que ese fenómeno podría estar ocurriendo en el segmento más joven? Sí, porque el empate técnico que prácticamente estamos hablando con cierto grado a favor de Pancho, lo vemos con un cierto sesgo, con poca muestra, en el grupo etario de 18 a 29 años. Es decir, estamos ciegos ahí. Ahí es donde nos ponemos analíticos y decimos, si estamos tan ciegos ahí, ¿qué es lo que podría pasar ahí? Sí, claro. Y ahí es donde decimos, nos sacamos la capa de la ciencia y nos ponemos la capa un poco del análisis y de lo humanista y de un poco del olfato. Y ahí es donde decimos, sí, estudio público, también somos atrevidos. Y nos atrevemos a pensar y no solamente a calcular. Y ahí es donde decimos, somos atrevidos, sí. Y si nos equivocamos, vamos a pedir perdón y vamos a decir por qué nos equivocamos. Bueno, tu apuesta entonces en Tebex es aquí, según lo que tiene estudio público, el ganador del balotaje en la región metropolitana, debería ser Francisco Ré con un porcentaje en una diferencia que debiese bordar los tres puntos. Esa es tú, lo que tú tienes. Sí, la verdad es que en el fondo, no reculando, pero creo que gana. Mira, por el porcentaje, por el porcentaje. Mira, le voy a preguntar a José, después de las menciones, por el resto del país, porque obviamente nos ven en Arica, nos ven en Antofagasta, en Acacama, hay 10 regiones más que tienen balotaje, pero te voy a contar dos cosas muy importantes. En recursosjurídicos.cl encontrarás abogados especialistas en juicios laborales de familias, civiles, herencias, testamentos, derecho migratorio y derecho comercial, con más de 10 años entregando excelentes resultados. La primera consulta es gratuita y puedes agendar ahora mismo una reunión en sus oficinas o a través de sus canales digitales. Revisa toda la información en www.recursosjurídicos.cl y encontrarás la solución legal que necesitas. Además, si mencionas nuestro programa, obtendrás un 10% de descuento al contratar sus servicios. No se te olvide, recursosjurídicos.cl, solución legal integral en las bajas de recursosjurídicos. Y además, con el corazón hinchadito de amor para Chile Deudas, por supuesto. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Aplausos en el arado para Chile Deudas. Ah, sí, feliz, feliz. Feliz, Belagos, feliz. Oye, bueno, estamos con la bola arriba de la mesa. La bola de cristal. Como si hubiéramos magos. No podemos dar porcentajes, pero tenemos a José Labé, de Estudio Público, que tiene un olfato de sabueso. Tiene que decir que vamos a ser como los magos, pero en realidad el mago Valdivia, el mago Jiménez... Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. El pulpo pol. El pulpo pol. Perdón, de hecho le quiero apuntar al tiro, bebé. El factor Monsalde, que esta semana ha sido tema todos los santos días, Monsalde en la formalización, Monsalde ahí, para allá. Insultando al abogado. Insultando al abogado. No, impresionante. Bueno, es un factor decisivo. Acá me dicen lo de Chávez, que recién salió ayer. No sé si se alcanza a incidir. No, y sé que fue el lunes. Te estoy diciendo que la información salió ayer. Por lo tanto, no sabemos si acaso va a tener eventualmente un efecto. El caso Hermosilla, en línea general, y venía arrasándose hace mucho rato, se votó la elección municipal con el caso Hermosilla y me parece que el caso Hermosilla como que no pegó. ¿Podría pegar el caso Monsalde, lo que pasó esta semana? ¿Y transformar esto en una especie de plebiscito contra el gobierno? Claro, porque se habló mucho del plebiscito contra el gobierno. Sí, lo primero que puedo comentarles es que cada vez que hacemos una encuesta a nivel regional o a nivel país, siempre cuando hay polémicas importantes como la que pasó con Marcela Cubillo, el caso Hermosilla, ahora lo de Chao, lo de Monsalde y tantas cosas que han pasado en ámbitos de corrupción y otras cosas, siempre se mueve la aguja y se mueve un poco la adhesión a los partidos y también un poco el apoyo al gobierno y otras cosas. ¿Pero que se mueve y básicamente el grupo del no sabe no responde? Se mueve el grupo del no sabe no responde, se mueve el grupo del nulo. Sin embargo, creemos que en este caso, si va a pegar a alguien, hoy día lo que va a pegar es el caso Monsalde. Creemos que lo de Chauvic no está medido porque no tenemos encuestas de que salió que fue ayer antes de ayer. Ahora lo de Chauvic, si nos ponemos bien puristas, no es algo juzgado todavía. El caso de Monsalde... Bueno, hay una presión preventiva. Hay una presión preventiva, pero ya está en presión. Pero además yo vuelvo... Las líneas directas en el fondo, si nos ponemos a pensar, las líneas directas entre un gobernador electo por las personas con un subsecretario de un sector político, alineado con un presidente que trabajó con un gobernador, podría ser más directo, aunque hay que ser justo. No es uno electo por la gente y el otro por el presidente. O sea, la gente debiera ser justa y no pegarle a Claudio Rego por lo de Monsalde. En eso tenemos que ser justos. Pero la gente no siempre es justa. No siempre es justa. Yo creo que si pega a alguien, esto le va a pegar 100% a Claudio Rego. A Pancho Rego, lo de Chauvic no tendría por qué pegarle, ni aunque hubiese sido su profesor. Porque son generaciones absolutamente distintas. Pero además hay otro tema que te vuelvo a decir. Yo creo que el caso Hermosilla, que insisto, se ha hablado mucho del caso Hermosilla en los últimos meses. El caso de Marcela Cubillos también en su momento, que tuvo un efecto político en la elección municipal. El caso en particular del caso Hermosilla, yo tengo la sensación que la gente lo percibió como algo más bien transversal, como algo que... Todos son iguales. En el todos son iguales, y no tuvo un efecto político, porque la UDI en particular, que era el partido que se le asociaba a Chauvic y se le asociaba a Hermosilla, tuvo una votación bastante buena. Entonces, como que no hubo una asociación directa y por lo tanto no veo por qué esto que salió hace un par de días eventualmente podría golpear a la elección. De hecho, en los análisis que hicimos después, que nos tocó ir a la Universidad del Desarrollo, una de las conclusiones que sacamos fue que en el fondo, el gran ganador de los partidos fue la UDI. ¿Por qué? Porque se veía como el gran perdedor. Y no lo fue. Y no lo fue. Ahora, el partido más grande terminó siendo Renovación Nacional, no hay que desconocerlo. ¿Dentro de Chile Vamos o Republicano? No, pero y Republicano, el partido finalmente consolidado. ¿Cachai? Terminó siendo consolidado. Pero que no obtuvo toda la votación que ellos esperaban tener. Exactamente. Entonces, todos ganan. En Chile Vamos yo creo que todos ganan. Oboli también. O sea, las derechas en general. La derecha en general gana. Eso está clarísimo. Pero a la UDI se le veía por el despeñadero y terminó prácticamente igual. Todo parece indicar que el tema de Marcela Cubillo al final le pega a Marcela Cubillo. Exactamente. No, a las dos Marcela Cubillo. Ah, claro, claro. Porque la Marcela Cubillo de izquierda no capitaliza. No capitaliza. Se cae la marca Marcela Cubillo. Sí, claro. Que también viene interesante que suele ir a la selección. Que viene triste. Buena análisis. Tenemos 11 balotajes este fin de semana. Y aquí tenemos sus nombres. Y claro, por supuesto. Vamos de norte a sur. Te aparece, ya, mira, ya lo dijo José Labé. Mira, ¿cómo lo hacemos palo real? Vamos región por región y le vamos tirando a ver qué sale. Yo les propongo algo. Ya, dale. No. Marcela, ¿me vas a decir el close to call? No, no, no. Es típico SNN, muy cerrado, no podemos decir nada. Cuando me vayan a juzgar el lunes, sumemos todas las regiones y digamos en cuántas se equivocó y en cuántas no. Yo creo que eso es lo justo. Eso es lo justo. Ahora, y te vamos a hacer una oferta adicional. Si el Cervel llega a hacer alguna acción en contra tuya, te defendemos nosotros. Eso, eso. Tengo un abogado acá. Listo, estamos. No, pero no tendría por qué. Usted conoce cuál es el límite y no hemos traspasado el límite. Como no hemos traspasado el límite, va a pasarla. Bueno, Así es, es fácil defender gente. Las tengo en realidad, así que voy a tener que buscarlas por ahí. Arica y Parinacota. ¿Hay quien Arica y Parinacota? Los candidatos son. Claro, en la primera vuelta ganó Diego Paco, apoyado por Chile Vamos, me parece, con un porcentaje superior al treinta y tantos por ciento. Así es. Treinta y tres, puede haber sido, no tengo muy claro, si voy a buscar el resultado de la primera vuelta, creo que sería bien útil, contra el gobernador incumbente, que es Jorge Díaz, de la democracia cristiana. Corrió por fuera una candidata del partido republicano, que tuvo un porcentaje cerca del 23 por ciento, lo que, obviamente, si uno suma lo que sacó Diego Paco, más lo que sacó el partido republicano, uno dice que las chances que tiene el actual gobernador Díaz son muy bajas. ¿Qué dicen tus números para la gobernación de Arica y Parinacota? Va muy en la línea con lo que tú estás diciendo, acá la oportunidad la tiene la derecha, en este caso, Chile Vamos, hay que ver en la estrategia del candidato de Chile Vamos, Diego Paco, si logró adherir al conservadurismo más fuerte al partido republicano, yo creo que lo logró, los números así lo dicen, se establece una diferencia de más de ocho puntos a diez puntos a favor de Chile Vamos, RN, que es Diego Paco. Es decir, Arica queda para Renovación Nacional, Chile Vamos, para la derecha, para Diego Paco, vamos anotando. Ya, anotado. estudio público dice, Arica y Parinacota por una diferencia, se gana los ocho puntos, va a ganar el candidato retador, que en este caso sería Diego Paco contra el incumbente que es Jorge Díaz. Si nos va mal el lunes yo traigo mi currículum para que me ayuden. Vamos a buscar pegar, efectivamente Diego Paco había obtenido 43 mil votos, o sea el 32,55%, y el candidato que lo siguió que es Jorge Díaz había obtenido un 29,92%, o sea, 39 mil 900 votos. Perfecto, entonces, eso es Arica y Parinacota. En Antofagasta se va a producir el fenómeno que tenemos dos candidatos del oficialismo, que es el actual incumbente, el gobernador Rodrigo Díaz con la desafiante en este caso que es Marcela Hernando, la ex ministra de minería de este gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, muy cercana al partido radical. ¿Qué dice lo que hay? Porque ahí va a pasar algo, la gente que vota por la derecha va a tener que ir a votar igual. Y va a tener que optar. En el caso de Antofagasta y Los Lagos se va a generar algo que no habíamos visto antes en alguna elección. Exacto. Que se va a generar el gran personaje, el gran actor político va a ser el voto nulo, porque van a haber dos sectores que no se van a poder manifestar o van a manifestarse de forma muy sutil por el mal menor. Bueno, pasó un poco también en la elección metropolitana, en la elección anterior pasó un poco con la metropolitana, que habíamos personas que ascribíamos a la derecha, o por Claudio Rego o por Carino Oliva. Exactamente. O no ir a votar. O no ir a votar o votar nulo o blanco. Lo que pasa es que la diferencia es que aquí es voto obligatorio. Claro. Entonces ese es el incentivo que te va a establecer que va a haber un voto nulo muy grande. Entonces, tú me estás pronosticando alto porcentaje de voto blanco y nulo para el balotaje de Antofagasta y para el balotaje de Los Lagos. Exactamente. Perfecto. Esa es la predicción que podemos hacer porque, y también, creemos que va a haber una diferencia a favor de la ex ministra radical, la ministra Hernández. Hernando. Marcelo Hernando. Perdón. Marcelo Hernando, entonces tú dices que tiene cierta ventaja pero es una elección estrecha. estrecha, es que tenemos poca, lo que pasa es que hay algunas regiones en que tenemos más muestras y otras en que tenemos menos muestras. Hay algunas en que me puedo tener un piscinazo bien fuerte. Lo acaba de hacer con la región metropolitana. Como lo hice con la región metropolitana que yo creo que hay el piscinazo más fuerte y arriesgado que uno hace porque es muy estrecho pero en Arica yo con más comodidad y nado de espalda. Perfecto. Antofagasta tú dices podría ser. Lo que sí tengo muy claro es el efecto del voto nulo. Es algo que no hay que hacer encuestas para darse cuenta si es algo bien... Bien. Después nos vamos a la región de Atacama. Atacama. En Atacama tenemos a Newman. Nicolás Noman. Nicolás Noman que es el candidato fue diputado del sector. Claro, fue diputado de la UDI me parece contra Miguel Vargas Correa. Miguel Vargas que es el incumbente, ¿no? Sí. Exactamente. Ahí Miguel Vargas había sacado el 36% todos los votos y Nicolás Noman había sacado el 18,61%. Ahí la tarea de Noman es bien completa. Es aglutinar. Es capitalizar los votos de republicanos que tenía José Urcullú que sacó un 11% de los votos. Hay un independiente Carlos Peso que sacó un 10% de los votos. Hay harto voto por ahí. Hay harto voto por ahí. Hay uno... Aquí, a pesar de haber dos sectores bien manifestados como el sector... Está la UDI. Bueno, Chile vamos con la UDI y también la independiente... O sea, Atacama... Bueno, independiente de izquierda Miguel Vargas, ¿cierto? Sí, claro. Hay un empate técnico. Muy cerrado. Y se ve también un 15% como de no sabe, no responde. Es alto. Y también un nulo alto. Claro. Entonces, acá lo que me da la sensación de que no hay una adhesión tan decidida por los candidatos todavía. Te diría que es un escenario que se puede resolver el último día. Como diría, como diría el Ciutico es un escenario líquido. Líquido, líquido, líquido. Líquido. Que es muy distinto a la RM que hay un 4% de indeciso. Ya. O sea, la RM está decidida. Yo creo que hoy día ya se sabe y ya en la historia está escrito. Ya está escrito. Ya fue. Ya fue. Ya fue nene como dijo el Pambino. Ya fue. Pero, y hay una, lo que pasa es que en Atacama hay un 0,2% que está a favor del candidato de la UDI. Mira. Entonces, eso es un empate técnico ahí, para que lo recordemos. Un 0,2%. Tu close, tu call. Como dirían los gringos en la noche. Vámonos a Coquimbo. Coquimbo. Ahí tenemos dos candidatos. Hay dos candidatos. Está Cristóbal Juliá. Juliá, que tiene un 21... El meteorólogo. Obtuvo un 21,77% de las preferencias. O sea, cerca de 100.000 votos, casi. Y el candidato del Partido Comunista... Oye, paréntesis. Perdona. Para corregir, entre 18 a 29 años se representa el 21% del padrón, no el 29 que dije, porque lo reí recién y cometí un error. Bien. El candidato del Partido Comunista que es el que enfrenta a Juliá, que es Javier Vega, que obtuvo un 16% de los votos, o sea, la nueva preciable suma es de 75.000 votos. Claro. Hay harto, hay harto que picar por ahí. ¿Qué dice el olfato? ¿Qué dice la bola? Acá no hay olfato, acá no hay bola, acá hay encuesta. Ya. Acá no hay análisis político, acá gana Juliá sí o sí. ¿Va a ganar? Va a ganar Juliá. ¿Va a ganar Juliá? Nada de espalda. Cristóbal Juliá gana. Sí, gana. Por una diferencia importante, más chica, más larga, ¿cómo lo ves? Yo te diría que sobre los 10 puntos. Por una diferencia sobre los 10 puntos, Cristóbal... ¿Es Juliá o Juliá? Juliá. Juliá. Lo estamos midiendo hace mucho tiempo. Mira. Está atrasado, es decir, hay un track que se está midiendo permanentemente y debiera ganar, espero que no le lleguemos porque la ciencia y lo que hemos concluido es algo lo más serio y muy serio, debiera ganar por más de 10 entre 8 y 10 puntos. Va a ganar cómodamente el candidato Juliá. Entonces, Cristóbal Juliá y Metodolovo estaría pasando de parcial a despejado el domingo sin prologue. Sin novedades, sin novedades, sin nada. Y el papá de la María de los Ángeles solía decir que la cuarta región era la Cuba chica. Bueno, pero imagínate. Pero recordemos que Belín Matei fue senadora por esa región. Y recuerden que la circunscripción es la región y el distrito es la región. Es verdad, claro. Es particular. Es muy difícil. No es la zona de Oba, no se lo entienden. Claro, es toda la zona. Y recordemos también que se ganó la Serena contra Giacomo. Ah, sí, claro, efectivamente. Pero un país destituido, entonces hay un ambiente dentro de la vuelta hoy. Había así como 10 candidatos en la elección creo que con más candidatos. Y en esa región está la Serena que es como la capital región y el alcalde recién destituido hicimos un estudio en esa comuna y que el alcalde tenía un 90% de rechazo en la comuna. Puta. Entonces hay un ambiente en esa región. Lo cual explica por qué gana con tanta holgura Daniela Norambuena. Así es, exactamente. Vamos a la quinta región. Valparaíso. ¿Quién va al paraíso? Marcelo Brunel. ¿Qué pasó en Valparaíso? Los números nos dicen los siguientes. ¿Quiénes pasaron a balotar? Tenemos al candidato Rodrigo Mondaca Rodrigo Eduardo Alexi Mondaca Cabrera que obtuvo un 33,94% de los votos y se enfrenta a María José Hoffman o Paso con un 21,64%. Hoy son hartos votos. Son 390.000 votos por uno y 250.000 votos la plaza. Esta es una de las emblemáticas, ¿no? Esta es una de las emblemáticas. Acá tenemos primarias obligatorias. Paso. Una de las emblemáticas. Aquí tú lo ves too close to call. Cerradito. Lo primero es destacar esta región ha sido extremadamente ha sido un camino increíble porque en verdad María José Hoffman aterrizó en la región. Bueno, fue diputada en San Antonio. El despliegue ha sido increíble. El gobernador Mondaca tiene un carácter y es firme en la región. Hemos tenido dos o tres debates también muy fuertes. Y ella competía además con dos candidatos bien fuertes. Candidato al Partido Social Cristiano que era un ex core muy famoso en la UDI aunque millones con un nombre además súper reconocible la gente no se envía. Y por otro lado está Francesco Venecian que es el candidato a los republicanos que sacó una votación no poco valiosa. No importante. No poco valiosa. 185.000 votos. Ya, yo te digo en esa región están, perdón la expresión, raja de campaña. O sea, ahí sí que se ha hecho campaña. Ahora, en la elección anterior Rodrigo Mondaca ganó primera vuelta. Ganó fácil y corriendo y mirando para atrás. Hoy día lo que dicen tus números es que es una elección muy cerrada e impredecible. La verdad es que el resultado hace tiempo bueno, Mondaca siempre ha estado en la pole position digamos, arriba y se ha ido acercando María José partió detrás del republicano se ha ido acercando cada vez más ahora el factor importante más como análisis es como María José ha sido capaz de ordenar las aguas de hecho fue Mario Desbordes el nuevo alcalde de Santiago ha ido la gente de republicanos a apoyarla fuertemente Evelyn Matei jugaba fuerte Evelyn Matei jugaba 100% el punto es cómo está compuesto hoy día el padrón de Valparaíso y cuál es el ejercicio presidencial que se hizo allá de la misma manera como lo vemos en Santiago y tengo ahí mis dudas sobre cómo se impone de alguna forma la derecha yo te diría ahí me atrevo a decir que no podría arriesgarme yo a decir este u otro esto es un empate técnico que se puede mover por dos o tres puntos para arriba o sea no va a ser una victoria para cualquiera de los dos no es una victoria de cinco o de diez y además es una región que estudio público como empresa no conoce tan bien en términos estadísticos perfecto o sea esto podría terminar en el tribunal electores perfectamente o en el tribunal calificado perfecto o por cinco puntos porque no conocemos acordemos que Ripabonte le gana a Poduje Valparaíso ganó Gamilanieto claro entonces no sabemos hay muchas comunas en el interior cachai intuyo que desde la muela te deben estar apurando si me están apurando ya ya dijiste en la región metropolitana gana Francisco Rego por tres puntos ya ahí tenemos una certeza va a ganar Orrego la certeza es que va a ganar Orrego sí o sí región de O'Higgins donde va Pablo Silva y Fernando Ugarte no tengo información no tiene información o respuesta nada o sea no lo estudiaste no lo tengo ya solo un dato digamos independiente de que Fernando Ugarte ha tenido un tremendo apoyo hay que decir que el candidato Pablo Silva tiene una ventaja comparativa el alcalde de San Fernando también se llama Pablo Silva pero son de signos políticos distintos claro y lo que sí Pablo Silva tiene mucha trayectoria en la región a pesar de ser de izquierda y ser una región de derecha el tema es que tiene mucha trayectoria ahora aire fresco el señor Ugarte tuvo un buen desempeño electoral y debiera y también Chile Vamos de alguna forma está devolviendo la mano a los republicanos con todos la verdad es que yo personalmente estadísticamente no podría dar información de nuestra además los comentarios sobre Fernando Ugarte que en Conozco Arto yo también son que es el menos republicano de los republicanos para la gente de Chile Vamos bueno vamos entonces al Maule donde va Maule Pedro Álvarez Salamanca candidato de la UDI que pasó a la segunda vuelta contra Pablo Pinto claro que es la incumbente así es exactamente la verdad es que se le ha ido la incumbente nosotros venimos veniendo Maule hace harto rato la incumbente muy mal evaluada por la ciudadanía pero fue alineándose de a poco en términos de popularidad y hasta llegó incluso a pasar a la segunda vuelta que era algo que no se sospechaba claro pero la competencia entre Prieto y Salamanca fue una muy buena competencia que logró de alguna forma robustecer al sector entre Chile Vamos y Republicano y logró hoy en día tener a un Maule ya bastante decidido por más de 15 puntos entre 10 y 15 puntos yo te diría que aventuras entonces que en la región del Maule gana Pedro Álvarez Salamanca sí o sí nadando de espalda nadando de espalda una diferencia importante despejado despejado con el soldado Navarro Navarro Alejandro Navarro voy a referirme acá porque la estadística revienta revienta Navarro ninguna posibilidad te queda estancado y Yacaman por lo menos 15-20 puntos o sea hay una diferencia muy grande podría ser entonces que la elección de Sergio Yacaman como gobernador este es el porcentaje más alto este es el porcentaje más alto o sea tu apuesta es Vigodío tiene la diferencia más larga entre los dos candidatos buen dato perfecto Araucanía vámonos entre Luciano Rivas que es el incumbente que está con muchos problemas según nosotros con las estadísticas el dolor tumor lamentablemente de la de la oficialismo o sea de la oposición de Chile Vamos y va a ser una de las estrellitas que va a mostrar el oficialismo exactamente porque va a ganar Zafirio independiente de izquierda por un porcentaje bastante alto siendo una zona bien reconocida por la derecha un lugar donde siempre ha ganado la derecha un lugar donde todas las elecciones sacamos senadores se saca se saca diputado bueno alcalde es una zona importante para la derecha siendo Zafirio una persona que es más o menos vista como transversal como el renuncio de los partidos de izquierda de hecho es independiente de alguna forma pero pero es y le afecta mucho a Luciano Rivas entonces el tema del caso fundación el caso fundación que estaba encima sé que los últimos días hubo una polémica allá por respecto del apoyo o el apoyo de la cercanía que tenía Zafirio con el senador Lavandero hubo una querella de por medio la cosa la cosa estaba bien ahí compleja pero tú dices y anticipas que el ganador de la araucanía es René Zafirio correcto yo creo que aquí también hay un tema de desgaste de gestión y además yo creo que Zafirio tiene un perfil como el que tiene Vodanovic que son personas que se ven de centro y podrían perfectamente por su forma de hablar de ser de carácter ser personas de derecha que también le pasa un poco a Claudio Rego a pesar de su su desempeño de los últimos 3 años ¿entiendes? me quedan 2 minutos para la última región del balotaje y que probablemente también es una característica de los lagos que es bien especial que los lagos ya anticipo José Lave va a tener el fenómeno muy alto porcentaje de nulos y blancos así es y que esto no había ocurrido nunca que un republicano en segunda vuelta se enfrentara a un chilevamos en una elección que estaba que ha tenido el condimento esto de la dueña de casa que le tiraron a la candidata Reyes que generó una rispidez bien fuerte bien tonta la polémica pero bien tonta lo que lo inicia también pero aquí me parece que los dados también están más o menos claros lo vemos más o menos claro es un comportamiento difícil de predecir porque se genera esto que pasa en Antofagasta que una encuesta es más difícil de predecir cuando no tiene una decisión binaria como en la RM o también en Coquimbo pero las estadísticas nosotros nos dan aquí vamos a hablar de estadísticas aquí no es difícil hacer más análisis político porque hay menos historia de alguna forma o menos precedentes acá da Alejandro Santana ganando por más de 5 puntos más de 5 puntos va a ser una elección va a ser más de la chita no 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 yo creo que va a ser como para para Santana lo que pasa es que los números estos son no en base 100 entonces va a haber una diferencia no te puedo decir lo que pasa es que son una región que tiene una cierta peculiaridad Chiloé es una cosa que es muy distinta uno camina con Alejandro Santana por la calle y Alejandro Santana es un rockstar pero tú llevas a Santana o Sorno es alto menos conocido en Puerto Montt también en Puerto Montt había ganado Rodrigo Weinreich así que probablemente eso también es un factor importante claro ambos ARN entonces tienen su adherencia se me acabó el tiempo solo quiero decir voy a preguntarte marcador final del partido del domingo oposición oficialismo ¿cómo termina? 8-3 8-3 8 para la oposición 3 para el oficialismo creo que es lo que dije 8-3 es tu pronóstico ¿y puedo cerrar con algo? por supuesto 20 segundos lo primero es agradecer el tiempo la confianza y aquí hay que ser muy humilde porque uno se puede equivocar son análisis cuantitativos también cualitativos espero que se agradezca que uno se atreva y que si uno se equivoca nos puedan perdonar para seguir avanzando porque en eso uno tiene que corregir y seguir avanzando y seguir atendiendose porque es importante agregar valentía al debate siempre con la U de la humildad la U de la humildad no sea no sea la U ganó esta semana la Copa Chile están felices pero salió un segundo en la Supercopa a ver qué pasa don José Ladez de Estudio Público gracias por haber venido hoy a anticiparnos un poco lo que va a pasar don Marcelo un gusto señores y señores así se tenía que decir nos vemos el próximo viernes si Putin quiere chao ha 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 Gracias por ver el video